¿Qué es Impulsa? Si yo ya tengo quien me pone algo, yo ya pongo otro dinero y así potencializamos las inversiones que pueden llegar a la compañía. Impulsa nos apoyó con recursos económicos, nos apoyó con conocimiento y formación de mercado que nos permitió acceder a clientes. Impulsa nos ayudó con acompañarnos a abrir otras puertas también para acceder a líneas de crédito con el Estado que nos permitieron acelerar nuestro crecimiento. Es decir, tuvimos apoyo en tanto para poder comprar los activos productivos que requeríamos como también para permitirnos crecer rápidamente. Yo creo que el apoyo del inversionista es fundamental. El inversionista trae capital, el inversionista trae networking, trae negocios, el inversionista te acompaña y te acelera el crecimiento. El inversionista, o sea, el emprender es un camino del Edwin y es mucho más fácil si lo haces acompañado. Si lo haces acompañado vas a llegar lejos, si lo haces solo posiblemente llegues rápido, pero es mucho más fácil hacerlo con un inversionista al lado. Es bastante importante que ellos crean en el proyecto, que crean en lo que estamos haciendo y que vean que pueden crecer junto con nosotros. O sea, hay participaciones juntas, hay participación en el estado de resultados, en análisis, en información, en muchas cosas que generan valor también a la empresa. Entonces, el inversionista generado en ProPlanet, gracias a Impulsa también por haber conseguido el inversionista, crecimiento de la empresa.